Empecé pensando en que podía ir a mi pueblo, pues era una sensación extraña porque me di cuenta que no existía nadie. Por nuestras situaciones en el sistema económico, hay que empezar. Dije, pues podría hacer esculturas que hago como homenaje a toda mi gente que por necesidad tuvieron que partir de mi pueblo. I knew it'd be an absolutely fantastic project, but I knew it'd be, it'd be more difficult than Alejandro Thor. A la mejor para Alejandro fue de inicio problema de su pueblo y de su gente, pero es todo Oaxaca, todo México, pero además es un problema del mundo. 2500 familias existían cuando yo salí de mi pueblo, hace 32 años. Pero bueno, siempre va a existir uno, así serían 2.501 migrantes. MIGRANTES 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 Gracias.